¡POW PATROL! ¡POW PATROL! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por llegar tan rápido! Gallileta está atrapada en el reloj cucú familiar de Jake. Ahora el reloj se desliza por la montaña con bolas de nieve tras el Everest. Baja por la montaña y usa tu gancho triple para detener el reloj. ¡Y Rocky! Usa tus herramientas para sacar a Gallileta del reloj sin romperlo. Ese reloj es muy especial para Jake. ¡Verde es mi color! ¡Ryder! ¡Tenemos nuestro ojo en el reloj y se mueve rápido! ¡Ese viaje debe ser aterrador incluso para una gallina valiente como mi Gallileta! ¡Y esas bolas de nieve se acercan! ¿Podrían aplastar el reloj? ¡No lo permitiremos! ¡Ryder! ¡El reloj pronto estará a las 12! ¡Es hora que la puerta se abra! ¡Rocky! ¡Saca a Gallileta con cuidado cuando eso ocurra! ¡Pinza! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estas bolas de nieve van a golpear el reloj! ¡No si conseguimos que choquen entre ellas primero! ¡Everest, empújala de la izquierda! ¡Rocky, la de la derecha! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ahora debemos apresurarnos para llegar a ese reloj! ¡Ryder! ¡Puedo hacerlo más rápido mi snowboard! ¡Adelante! ¡Gancho triple! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buen trabajo, Everest! ¡Rocky, ¿puedes poner la manecilla del reloj y apuntar hacia las 12? ¡Listo! ¡Arreglado! ¡Ahora dejemos salir a Gallileta! ¡Ya era hora de que salieras de ahí, Gallileta! ¡Row Patrol! ¡Row Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Olivia, la destruza está en problemas! ¡Cachorros! ¡Ella va a estar bien porque vamos a ayudarla! ¡Row Patrol! ¡Usa tu grúa para mover la roca y liberar a Olivia! ¡Sky! ¡Usa tu arnés para sacar a Olivia del cañón! ¡Pow Patrol! ¡Entra en acción! ¡Row Patrol! Ryder, sabía que llegarías pronto. Estará bien, Oscar. Ayudaremos a Olivia. ¡Prua! ¡La tengo! ¡Hacia arriba! ¡Ok, Skye! ¡Usa tu arnés! ¡No creo que a Olivia le guste volar! ¡Tengo que dejarla abajo! Debemos encontrar otra forma de llevarla con sus huevos. ¡Pobre Olivia! ¡Le duele la pata! Si no puede caminar a casa... ¡Necesitamos ruedas! ¡Perrobot, ¿estás ahí? Necesito que traigas el Paw Patroler para llevar a Olivia de vuelta al rancho. Ya llegó el Paw Patroler, Olivia. Perrobot puede llevarte. ¡Vamos a meter a Olivia adentro y... ¡Perrobot, usa tus jets para alcanzarlos y traerlos aquí! ¡Alto! ¡Para! ¡Aaah! ¡Gracias, Perrobot! ¡Gracias por salvar nuestra familia de avestruces, Ryder! No hay problema. Siempre que sus pájaros necesiten, solo aúyen por ayuda. ¡Paw Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Los Goodway están en el mar en un flotador con forma de cisne. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Debemos encontrarlos y llevarlos sanos y salvos a la costa. Para esta misión necesitaré a... ¡Zuma! ¡A sumergirse! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! Hola, alcaldesa Goodway. Parece que tiene compañía. ¡Ah! No los invitamos exactamente. Ataremos una línea a su flotador y lo remolcaremos a la orilla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! Eso fue totalmente extraño. Tal vez nos asustamos. Eh, bonitos pajaritos. Empujan a los Goodway mal adentro. ¿Sí, alcaldesa? Un cisne acaba de hacer un agujero en el flotador. ¡Ryder! ¡Perdemos aire! ¿Qué hacemos, Ryder? Si no llevamos ese flotador a la playa pronto, se hundirá. ¿Hundirse? Zuma, ese es un gran plan. ¡Atención, Rocky, Rubble, Marshall! Necesitamos una plataforma flotante y una gran roca para hundirla. ¡Enseguida, Ryder! ¡Sky, Marshall, ahora! ¡Honk, honk, squawk! ¡Honk, honk, squawk! ¡Todo, cisnes, voy a hablar! ¡Tranquilo, tranquilo, ahora! ¡Oh, vaya! ¡Hola, amigos! Vuela todo el día, aletea y juega. ¡Honk, honk, squawk! ¡Con los cisnes voy a hablar! Bueno, este sí que fue un día emocionante. Gracias, Ryder. Gracias, cachorros. ¡Feliz de prestar un ala! Y recuerde, cuando vaya a la deriva mar adentro en un flotador gigante, solo aúye por ayuda. ¡Pow Patrol! Hay problemas en Ladriburgo, cachorros. Los animales están sueltos en el castillo. Debemos controlarlos antes de que alguien se lastime, como el conde, que cuelga de una gárgola. ¡Oh, qué terrible! Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro va a volar! Y... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! Misión POW entra en acción. ¡POW Patrol! ¿Un aventón? Muchas gracias. ¡Venado! ¡Rejilla láser! ¡Eres un buen hipopótamo! ¡Ahora sígueme! ¡Marshall va hacia ti con un par de amigos animales! ¡Marshall! ¡Por aquí! ¡A la trampa oculta! Bien, parecen ser todos. ¿Cómo se soltaron todos esos animales en el castillo? Creo que todo esto fue obra de Sweetie. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiene la corona! ¡Y me la quedaré! ¡Mas vi! ¡No! ¡Por ahí no! Parece que se está hundiendo. ¡Zuma! ¡Ve a realizar! ¡Rainer! ¡Se está hundiendo en el lodo! ¡Tenemos que sacarlo rápido! ¡Chase! ¡Usa tu plataforma de aterrizaje inflable! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo a todos! ¡Nunca me atraparán! ¡Nunca me atraparán! ¡Nunca me atraparán! Hola, Dani. ¿Qué pasa? Hola, Alex. ¿Dónde está Dani? ¡Está encima de un cartel! ¡Míralo! ¡Wow! Y todo porque los gallitos del alcalde Hamdinger están lanzando cosas de elecciones en todas partes. ¡Vamos en camino, Alex! No hay cartel muy grande para un Pau Patrol. ¡Escalera! ¡Con tu pie en la escalera! ¡Estoy bien! ¿Estás bien, Dani? ¡Extremadamente bien! Alcalde Hamdinger no puede lanzar cosas por todas partes. Tiene que parar. ¡No pararé hasta que gane! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sky, necesitamos tu helicóptero para salvar al alcalde Hamdinger. ¡Este cachorro va a volar! ¡Roger! ¡Roger! ¡Hay muchos globos! Dile al alcalde Hamdinger que apunte sus cañones de camiseta y reviente los globos. ¡Alcalde Hamdinger! ¡Apunte los cañones de camiseta hacia los globos! 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 ¡Chau, Patrol! ¡Chau, Patrol! ¡Chau, Patrol! ¡Chau, Patrol! ¡Chau, Patrol! ¡Chau, Patrol! ¡Los vías están rotas! ¡Oh, no! ¡Creo que no podré parar a tiempo! ¡Yo me encargo! ¡Todo reparado! ¡Déjalo ir, Ramón! ¡Gracias, cachorros! ¡Y lo vieron aquí primero! ¡Los Mighty Pups salvaron el tren! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¿No quieren escuchar mi hermosa música? ¡Vuelvan aquí con esa guitarra! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Mi guitarra! La colina es demasiado empinada para conducir. Debemos correr. Pediré refuerzos. Skye, necesitamos apoyo aéreo. Entendido, Ryder. Este gancho va a volar. ¿Puedo oler la guitarra? Está dentro de ese tronco. Lo detendré con mi gancho. ¡Mi guitarra! ¡Gustavo! ¡Ayuda! ¿Alguien necesita un aventón? ¡Arnés! ¿Estás bien, Gustavo? Estoy bien, gracias a Skye. Pero mi guitarra sigue atrapada en ese tronco. No por mucho. ¡Gancho! ¡Gancho! Está a salvo. Gracias, Pau Patrol. ¡Pau Patrol! En el pasado, siempre que había luna llena, la gente no se atrevía a salir por las noches porque se encontrarían con la criatura más grande, peluda, rápida y aterradora del mundo. Lo llamaban cachorro, lo llamaban cachorro, lobo, salvaje. Verde es hora de dormir. Voy muy rápido. Desearía que mis amigos pudieran verme hacer esto. Oh, pero podría asustarlo. Huele a zorrillo. Esa es la primera vez que un zorrillo me tiene miedo. ¡Oye! ¡Espera! ¡No te asustes! ¡Puedo saltar muy lejos! ¡Ser un cachorro lobo es muy divertido! ¿Hay alguien ahí? ¡Vete de aquí, oso! ¡Ah! ¡Soy yo, Rocky, el cachorro lobo! ¿El cachorro lobo? Creo que alguien tuvo un sueño muy emocionante. Pero sí le diste un gran susto a ese oso. Y salvaste nuestros malvaviscos. Gracias. Lo hice. Bueno, si hay algún problema, solo aúyen por ayuda. Gracias de nuevo por el pan. ¡Adiós! Debo tener el pan en el cerebro porque vuelo algo muy fresco. ¡Adiós! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Viene hacia acá! ¡Sky! ¡Tenemos un grupo de vacas volando en una granja. Trae tu helicóptero. ¡Rápido! ¡Este cachorro va a volar! ¡Rider! ¡Veo la granja voladora! ¡Sky! ¡Sky! ¿Puedes hacer que las vacas aterricen sanas y salvas? ¡Tenemos más fanáticos del pan, Ryder! ¡Shoo! ¡Shoo! ¡Betina! ¡Estás perdiendo altura! ¡Preparémonos para un aterrizaje de emergencia! ¡Chase! ¡Saca a todos y despeja las calles! ¡Rocky! ¡Instala una pista de aterrizaje! ¡Entendido, Ryder! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ahora, Skye, trata de bajarla con cuidado! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh, sí! Bueno, Ryder, no sé cómo agradecerte a ti y a los cachorros por uno de los rescates más atrevidos que haya visto. No se preocupe, granjero Al. Siempre que una barra de pan gigante haga volar su granja, solo aúye por ayuda. ¿Estabas soñando? ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Con equipo de paracaidismo! Son trajes de aviador, cachorros. El Capitán Turbo de y François están atrapados en una cueva en la isla de la montaña retumbante, junto a un peligroso tigre. Citaré a... ¡Sky! Tu misión es volar tu helicóptero máximo y como aviadora experta, ayudarás al equipo. ¡Este cachorro máximo va a volar! ¡Allí está la apertura! La montaña retumbante sí es un viejo volte parados. ¿Listos? ¡Cachorros voladores! ¡Es una mamá y su cachorro! Sí, bueno, el cachorro se metió en nuestra mochila, así que mamá lo siguió y luego... ¡Eh! ¡Suficiente explicación! ¡Ayuda! No te preocupes, mamá tigre. Tu bebé estará a salvo. ¡Hola, pequeñito! ¿Listo para despegar? ¡El copiloto más lindo de todos! ¡Ya llegamos! ¡Sanos y salvos! Tu mamá saldrá pronto. ¡Debieron salir detrás de nosotros! ¡Skye! ¡Tenemos un problema! ¡No hay volcán muy grande para un Pau Patrón! ¡Skye! ¡Sí! ¿Quieren irse paseo? ¡Sucan! ¡Este fue un muy buen rescate, Skye! ¡Un cachorro debe hacer lo que un cachorro debe hacer! ¡Pau Patrón! ¡Bienvenidos a la carrera de Windsurf de Bahía Aventura! ¡Y el ganador se llevará este genial trofeo! ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡El viento regresó, pero está soplando muy fuerte! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Esto está mucho mejor! ¡No te separe de mí, Caquileta! ¡Abra paso! ¡Cool! ¡Ese viento súper fuerte salió de la nada! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Wow! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Wow! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡No hay viento muy difícil para un Pau Patrón! ¡Me alegra mucho verte! ¡Hola, Katie! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Salvavidas! ¡Sí! ¡Gracias, Tuma! ¡Apau Patrón! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Hola, Alcaldesa Woodway! ¡Vinimos a ayudarla! ¡Sujétese bien, Alcaldesa Woodway! ¡Rider Rocky! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Ya, mi linda gallinito! ¡Mírame! ¡Estoy surfeando en el techo! ¡Bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Genial! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Este es el viento más extraño que haya visto! ¡Me pregunto de dónde viene! ¡Pau Patrón! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Los gatitos del alcalde Hamninger están en el auto del payaso Toodles y está fuera de control! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Y Skye! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Pau Patrón entra en acción! ¡No se preocupen, gatitos! ¡Alguien más que yo los salvará! ¡Tenemos que apagarlo! ¡Sky, usa tu gancho para sacar la llave! ¡Ahora Toodles! ¡Saca la llave! ¿Tienes aceite en tu sombrero para aflojarlo? ¡Oh, no! ¡El aceite hizo el techo resbaladizo! ¡Lo hizo! ¡Buen trabajo, Toodles! ¡Mis gatitos están a salvo! ¡Sí! ¡Ayuda! Rocky, Zuma, necesitamos refuerzos. ¡Verde es mi color! ¡A sumergirnos! ¡Dense prisa! ¡Va directamente a la fiesta de Alex! ¡Cuidado! ¡Mi pastel se va a arruinar con el alcalde Handinger! ¡No si logro impedirlo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Salvaron mi pastel y mi fiesta! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡No hay de qué, Alex! Cuando las payasadas se salgan de control, solo por ayuda. ¡Para celebrar el cumpleaños número 100 de la campana, Gallileta quiere mostrarles un nuevo truco. Está agitando sus alas para desearles a todos un feliz día de la campana. ¡Eso fue increíble, Gallileta! Sí, brilla, es... ¿Qué es eso? Vine para llevarme a esa gallina y su sombrero brillante. ¡Vuelve aquí con mi Gallileta! Ahora, dame ese sombrero. Debo llamar a Ryder. ¿Qué ocurre, alcaldesa Woodway? ¿Eres tú, Gallileta? ¡Wow! Será mejor que se cubra, alcaldesa Woodway. Pero descuide. No hay gallina demasiado grande para un PAW Patrol. ¡Oh, no! Ahí vienen esos molestos cachorros. ¡Robble, despeja el camino para Gallileta! ¡De inmediato! ¡No! ¡Ay, boli! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Chase, saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! Tienen que salir del camino. ¡Se acerca una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, Gallileta! ¡Sígueme! ¡Gracias, Mighty Pops, por salvar el día de la campana! ¡Y gracias a ti, Gallileta, por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte! ¡Por nada, alcaldesa Woodway! ¡Cuando tenga un problema, solo aúlle por ayuda! ¡Mi turno, mi turno! ¡Ese es el comunicador! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Oh, cierto! ¿Rider? ¿Tú no eres Raider? Lo sé. Estoy cuidando a los cachorros, alcaldesa. No se preocupe. Los PAW Patrol irán a ayudar. Todos los cachorros a la torre. En realidad, Raider dice... ¡PAW Patrol, llamada de alerta! Entiendo. ¡PAW Patrol, llamada de alerta! ¡Rider nos necesita! ¡Es decir, Katie! ¡PAW Patrol, listos para la acción, jefe Raider! Es decir, jefe Katie. Jefa. Gracias, cachorros. Bueno, ¿qué hace Raider ahora? Raider nos dice qué cachorro necesita y qué va a hacer. Ok. Para rescatar al señor cartero, necesitaré... ¡A Marshall! ¡Usarás la escalera de tu camión de bomberos para ayudarlo a bajar del árbol! ¡Me pondré en marcha! Y a Skye. Necesitaremos tu helicóptero para bajar a la alcaldesa Goodway y a Gallileta al suelo. ¡Es hora de volar! Los PAW Patrol están listos para comenzar. Tienes que decir... ¡PAW Patrol entra en acción! ¿Sí? ¡Eso! ¡No se asuste, señor cartero! ¡Marshall lo bajará! ¡Sí! ¡Escalera! ¡Vamos a bajar, señor cartero! Los bajaré a usted ya, Gallileta, en un segundo, alcaldesa Goodway. ¡Arnés! ¡Lo tengo! ¡Muchas gracias, Skye! Todos son buenos cachorros. Bueno, ¿cómo te fue hoy? Katie hizo un trabajo asombroso, Raider. Sabía que lo haría. ¡Pow Patrol! ¡Esta bici es increíble! ¡Mmm! ¡Marín! 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 ¡Mi bici cohete! ¡Desapareció! ¡Woohoo! ¡Wiii! Será mejor que llame a los Pau Patrol. Todos vamos a estar muy bien, amigos. Yo creo. ¡Todos resistan! ¡El osado Danny X entra en acción! ¡Cuidado, Danny! ¡Está bien! ¡Soy el osado Danny X! ¡No quise hacer eso! ¡Oh, eso! Chase, detén ese carrito con tu red. ¡Uh! ¡Red! ¡Buen trabajo, Chase! Ahora detener a Alex. Conseguiré más ayuda. ¡Zuma! Debes traer tu aerodestrador al fondo de la colina. ¡Rápido! ¡Enseguida, Ryder, amigo! ¡Oh, oh! ¡La bahía! ¡Al frente! No te preocupes, amiguito. Yo te ayudaré. ¡Esto es muy genial! ¡Fabuloso! Ryder, gracias por ayudarnos. De nada, Alex. Siempre que tengas un problema, solo aúlla por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Zee Patrol! ¡Listos para la acción, Capitán Jefe Ryder! ¡Genial! ¡Porque el Sea Patrol tiene una misión diferente hoy! ¡Llevaremos el Sea Patroller a la Granja de Al! ¿Ah? La Granja del Granjero Al se inundó anoche. ¡Zuma! Usa tu submarino para sumergirte y descubrir qué causa esa inundación. ¿Listo? ¿Preparado? ¡Mojado! ¡Vaya! ¡Por el heno de mi establo! ¡Perrobot! ¡Activa el modo acuático! ¡Zuma! ¡Descubre de dónde viene esa agua! ¡Claro, Capitán Ryder! ¡Wow! ¡Esta es una granja muy extraña! ¡Oye, Ryder! ¡Encontré una manguera que todavía está abierta! ¡De acuerdo, Zuma! ¡Sigue esa manguera al grifo y ciérrala! Si tan solo hubiera removido la roca del resumidero... ¡Eso es lo que mantiene el agua aquí! Si está bloqueado, lo arreglaremos ahora. Rubble, lleva tu equipo y mueve esa roca para drenar el agua. ¡Es hora de hacer que el agua fluya! ¡Esa es una gran roca! ¡Pero puedo moverla! ¡Listo, Ryder! Será mejor que salgas de ahí, Waboo. Drenar el agua causa una poderosa corriente. ¡Lo haré! ¡Reversa! ¡Gracias por todo, Z-Patrol! ¡Salvaron mi granja! Cada vez que encuentre su granja bajo el agua, solo aúye por ayuda. ¡Granjero hay! ¡Olvidé cerrarla! ¿Manguera? ¡Ups! Lo siento. Todos cometemos errores. ¡Pow Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido, cachorros. El submarino de François chocó contra un barco y ahora está atrapado. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Es hora de volar! Y... ¡Zuma! ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! 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 ¡Sky, suelta tu gancho! ¡Ruff! ¡Gancho! ¡Ruff! ¡Garra! ¡Excelente! A las tres. Uno, dos, tres. ¡Listo, Zuma! ¡Desencánchalo! Ryder, el submarino hizo un agujero en el barco. ¡Ah! ¿Ahora cómo voy a llevar toda esa basura a la planta de reciclaje? Chase, trae tu lanzador. ¡En camino, Ryder! Rocky, trae tu camión de reciclaje. ¡Nos vemos en la playa! ¡A la superficie, Zuma! Ahora, Rocky, recicla este plástico y conviértelo en un par de flotadores y en una mega manguera de aspiradora. ¡Súper! ¡Tu camión tiene flotadores gigantes! La basura está saliendo justo por... ¡ahí! ¡La veo, Ryder! ¡Lanzador! Cargue tu lanzador con bolas de sellador para arreglar el agujero del barco. El sellador se expandirá y cubrirá el agujero como pegamento. Ahora, Rocky, enciende tu aspiradora y limpia la basura. ¡Bien! ¡Es hora de limpiar a fondo! ¡Muchos Mexis, por mi rescate! No fue nada. Cuando estén problemas bajo el agua, solo aúllen por ayuda. ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¿Chase? ¿De verdad eres tú? Sí. Gallileta y yo nos quedamos dormidos. Y cuando despertamos, de alguna manera cambiamos de cuerpo. ¡Guau! ¡Eso es extraño! Gracias por venir, cachorros. ¿Y Gallileta? Un viento muy fuerte levantó el barco del Capitán Turbot y lo llevó hasta la montaña de Jake. Rocky, construye un remolque para que podamos llevar el barco a la bahía. Y Chase, necesito que uses tu grúa para llevar el barco al remolque. ¡Pow Patrol! ¡Entra en acción! ¿Dónde están Chase y Gallileta? El trabajo en equipo lleva tiempo, pero va mejorando. Sé que lo lograrás, galli... ¿Es decir, Chase? Rocky, empieza a construir el remolque. ¡El remolque está listo! De acuerdo, Marshall. Llevemos el remolque a tu camión para regresar el barco a la bahía. ¡Si el remolque se estrella, el Flounder quedará hecho pedazos! ¡Cachorros! ¡El remolque está bajando la montaña a toda velocidad y se dirige hacia ustedes! ¡Deprisa! ¡Tenemos que detenerlo! Estamos justo frente al remolque. Cuando diga hora, comienza a bajar la velocidad. ¡Ahora! ¡Despacio! 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 ¡Y... ¡Aquí voy! ¡Sí! ¿Todo está bien, Capitán Turbot? ¿Oh? ¿Oh? ¿Hola? ¿También usted? Wally y yo queríamos decirte que se siente fantástico que el Flounder esté de vuelta en el océano. Gracias, Pau Patrol. ¡Tengo mis patas otra vez! ¡Qué sueño más extraño! ¡Caballeros de rescate! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! Close se llevó dos dragones, bebé. Y depende de nosotros salvarlos. Pero hay que tener cuidado. Su mamá también los está buscando. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro caballero va a volar! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate entrar en acción! ¿Están atorados? ¡Bubu! ¡Eso pasa por respirar fuego y derretir esos malvaviscos! ¡Hey, dragones, bebé! ¿Quién tiene hambre? ¡Chispas! ¡Ayúdame! ¡Allá vamos, Klo! ¡Caballeros de rescate! ¡Los necesito a todos para esta misión! ¡Vamos en camino, Seer Raider! ¡Oh, no! ¡La mamá dragón cree que tratamos de lastimar a sus bebés! ¡Rocky! ¡Usa tu gancho para sujetar la carreta! ¡Enseguida! ¡Sigan aleteando! ¡Sigan aleteando! ¡Sí! ¡Me caigo! ¡Chase! ¡Tu turno! ¡Red de dragones! ¡Mucho mejor! De nada, mamá dragón. Y recuerda, cuando tus bebés estén atrapados en malvaviscos, solo ruge por ayuda. ¡Cacao Patrol! ¡Cacao Patrol! ¿Listos para la acción, jefe Raider? Gracias por venir, cachorros. Primero, la buena noticia. ¡Gallileta puso un huevo! ¡Súper! La mala noticia es que su huevo salió rodando y se dirige a la ciudad. ¡Oh, que alguien me ayuda! Tenemos que encontrarlo antes de que se rompa. Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Usa tus pistas con mucha calma para atrapar al huevo de Gallileta. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! Esto no debería estar aquí. Será mejor que se lo lleve al abuelo. Hola, alcaldesa. ¿Tuvo suerte? Me temo que no. ¡Oh, dónde, dónde podrá estar mi pequeño nieto! Hola, alcaldesa Goodway. Hola, Pao Patrol. Apuesto a que ese es. ¡Rocky! ¡Pinzas! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Sigan a esa gaviota! ¡Oh! ¡Suba! ¡Oh, a mi nieto le gusta saltar! ¡Atrápalo, Rocky! ¡Pinzas! Hola, Ryder. ¿Qué pasó? Osado Danny X. Tienes un pasejero a bordo. ¡Oh, sí! ¡Lo veo! ¡Guamu! Necesitamos una pista de aterrizaje suave para el huevo de Gallileta. ¡Sé exactamente qué usar! ¡Tienes que aterrizar con mucho cuidado! ¡Hola, alcaldesa Goodway! ¡Oh, no! ¡No puedo ver! ¡Una atrapada excelente! ¡Sí! ¡Ay, gracias, Rubble! Gallileta estaba muy preocupada. Caballeros de rescate listos para la acción. Bueno, jefe Ryder, señor. Chloe y Chispas rompieron el puente y ahora el carruaje real no puede regresar al castillo. Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! Y Rubble. ¡Rubble, a toda velocidad! También necesitaré al resto de ustedes, cachorros. ¡Hagémoslo! ¡Andando! Muy bien, caballeros de rescate entran en acción. Muy bien, primero tenemos que arreglar ese puente. ¡Robble, a toda velocidad! Y Rocky, saquemos del agua esos pedazos rotos del puente. ¡Allá va! ¡El hueso de Excalibau será mío! ¡No puedes protegerlo tú solo, Chase! ¡Rub! ¡Tenazas! ¿Funcionó? ¡Funcionó! Chase, ¿están todos bien? Estamos bien, Ryder. Princesa, ahora que Cloth tiene el hueso de Excalibau, él es el caballero real, a menos que pueda detenerlo. Está bien, Sir Chase. Muy bien, tenazas. Pongan el hueso muy suavemente en... ¡No! Ryder, el hueso era falso. Oye, chispas. ¿Quieres jugar? ¡Lanzador de bolas! ¡Ah! ¡Wuff! ¡Renta en dragones! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Caballeros de rescate! ¡Gracias! ¡Salvaron a todos! Siempre que se rompa el puente, solo aúye por ayuda. ¡POW Patrol! ¡POW Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! El granjero Al, la granjera Yumi y algunos turistas están en un autobús fuera de control que no tiene volante. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Usa tus herramientas para reparar el volante. Y... ¡Sky! Usa tu helicóptero para llevar a Rocky hasta el techo del autobús. ¡Este cachorro va a volar! ¡Miren! ¡Son los POW Patrol! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Levántame, Sky! ¡Sujétate! ¡Gracias, Sky! Ryder, estoy dentro. Parece un trabajo simple. Solo tengo que poner el volante en su lugar y atornillarlo. ¡Gracias, Ryder, estoy en el fondo de la bahía y no veo los frenos! ¡Ryder, el autobús se dirige al río! ¡Ryder, el puente elevadizo está subiendo y no podemos detenernos! ¡El robot trae el POW Patrol al puente elevadizo lo más rápido que puedas! ¿Lo vamos a bloquear? No, haremos algo mucho mejor que eso. ¡Gracias, POW Patrol, por salvarnos del paseo en autobús más salvaje que hemos tenido! ¡De nada! Cuando su autobús esté fuera de control, solo huye por ayuda. ¡POW Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Como saben, un montón de conejitos andan sueltos en nuestro festival de Pascua. Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Necesito que uses tu catapulta para lanzarles comida y meterlos en estas jaulas. ¡Verde es mi Pascua color! ¡Muy bien! ¡POW Patrol, entra en acción! ¡Eso no es un pato! ¡Mira, Julius! ¡Es un conejito! ¡Yo me encargo! ¡Ven aquí, conejito, conejito! ¡Sé que quieres estas ricas zanahorias! ¡Detengo! ¡Gracias, Rocky! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Aún hay uno más! ¡Bigotes está encima de la rueda! ¡Sky, necesito que vengas con tu helicóptero y tu canasta! ¡Bigotes está en problemas! ¡Este cachorro va a volar! ¡Tengo bigotes en la mira! ¡Por favor, ten cuidado! ¡Se asusta fácilmente! ¡Todos permanezcan muy quietos! ¡Uf! ¡Canasta! ¡Lento y despacio! ¡De acuerdo, amiguito! ¡Ahora salta ahí! ¡Es muy fácil! ¡Qué bueno! ¡No hay nadie en la fila! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Los conejos no pueden volar! ¡Pero hay cachorros que sí! ¡Excelente captura, Skye! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Muchas gracias por salvar la feria! ¡Y especialmente por salvar a esos adorables conejitos! Cuando los conejitos estén en problemas, solo empieza a saltar por ayuda. ¡Poow Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Tenemos un enorme digno rescate! El volcán está lanzando mucho humo y eso significa que podría hacer erupción y lanzar lava muy caliente en cualquier momento. ¡Eso suena peligroso! Hay algunos dinosaurios comiendo muy cerca del volcán y depende de nosotros llevarlos a todos a un lugar más seguro. ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Lo prometo! ¡Muy bien! ¡Poow Patrol, entra en acción! ¡Hay que irnos! ¡El volcán hará erupción! ¡Eso es! ¡Síganme! ¿Ya empezó? ¿Rubble? Cava una zanja para que la lava fluya hacia ese cañón. ¡Déjamelo a mí! ¡Allá voy! ¡Ya falta poco! Solo tenemos que cruzar ese puente de roca. ¡Oh no! ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? Rocky, Zuma, tomen los árboles que se cayeron y hagan un puente para que los dinosaurios puedan cruzar sin problemas. ¡Buen trabajo, cachorros! Ahora crucemos a esos dinosaurios. ¡Rubble! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La zanja está lista! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Compruébalo tú mismo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Todo está tranquilo otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos da las gracias! ¡Rar! ¡De nada! ¡Pu-patrón! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Bien! Porque tenemos un Dino rescate en nuestras patas. Un Pterodáctilo llamado Maverick se estrelló contra la montaña y ahora su ala está atrapada debajo de unas rocas. ¡Oh! ¡Pobrecito! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rex! ¡Dino! ¡Hagámoslo! Y... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! ¡Justo a tiempo, cachorros! ¡Listo, Rex! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Dino, garra! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Chase, sigues tú! ¡Uf! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! ¡El arnés va en camino! Tú vas primero. Yo estaré detrás de ti. ¡Así se hace, Maverick! ¡Sí! ¡Woo-hoo! Su ala se ve bastante lastimada. Mi mamá puede ayudar. Ella arregla cualquier cosa, desde alas hasta aletas. ¡Aww! Su ala necesita un poco de soporte hasta que sane. Creo que tengo algo que lo ayudará en alguna parte. ¡Mmm! ¡Lo encontré! ¿Puedes ayudarme con esto, Rocky? ¡Por supuesto, Doctora Turbo! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Sí, Maxi, Maverick! ¡Aww! ¡Creo que Maverick recuperó su confianza! ¡Gracias por la sensacional salvada, Pau Patrol! Cuando un terodactivo esté en problemas, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! ¡Los teléfonos están desapareciendo por toda vaya aventura! ¡Oh, no! ¡Caliá! ¡Y la gente no puede llamarnos por ayuda! ¡Por eso este es un rescate máximo de cachorros policías! ¡Chase! ¿Puede decirnos qué pasó aquí? Estaba jugando a atrapa el maíz cuando escuché que los botes de basura se cayeron. Así que fui a recogerlos y dejé mi teléfono justo ahí. Tal vez encontremos más pistas cerca de los botes de basura. Rocky, usa tu escáner y veamos qué puedes encontrar. ¡Escáner! ¡Chase! ¡Encontré unas huellas! ¡Y son muy pequeñas! ¿Los fantasmas pueden dejar huellas? Estas huellas huelen a... ¡Sandía! ¡Sigamos ese olor! ¡Es un mapache! ¡Un mapache bailarín! ¡Ya sé qué pasó! Los mapaches buscan comida por la noche. Por eso se llevó todas las sandías. Tengo una idea. ¿Cuál es el plan? ¡Eso es, mapache! ¡Es hora de bailar sin parar! ¡Sí! ¡Todos los superfobes! ¡Gracias, cachorros! ¡Gracias, Ryder! ¡De nada, amigos! ¡No, patrón! Este control remoto es muy difícil de entender. ¡No, no! No quiero que este monstruo baile. Quiero que vaya caminando hasta Pondo Nuboso. ¡Oh, oh! ¡Aquí viene! ¡Ese gigantosaurio es tan gigante que va a destrozar todo! ¡Para! No quiero que baile. ¡Retrocida, alcaldesa Goodway! ¡Parece que el gigantosaurio va a lanzar otra bola de fuego! Escucha gritos. ¿Qué está pasando? ¿Un lagarto gigante? ¡Qué chileta! Están excelentes. Skye, ve si encuentras al gigantosaurio. ¡Alas! ¡Ryder! ¡Encontré al gigantosaurio! ¿Dónde está? ¡Acerca en el cuartel! ¡Paw Patrol! ¡Debemos ir al cuartel! ¡Rápido! ¡Ahora salvar a Gallileta. ¡Ventanas abajo! Tranquila, Gallileta. ¡Rápido, Marshall! ¡Va a explotar! ¡Gallileta! ¡Sube! ¡Ahora nos apunta! ¡Prepárense, cachorros! ¡Rociadores y mangueras! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Manguera lista! ¡Agua lista! ¡Ahora! ¡Hasta arriba! ¡A la izquierda! ¡Eso es! ¡Manténgala! ¡Manténgala! ¡Marshall! ¡Cachorros! ¡Detuvimos al robot! ¡Sí! ¡Paw Patrol! ¡Bienvenido a Ladriburgo, señor estrellas! ¡Es un honor estar aquí! ¡Me encantaría que me acompañaras a tomar el té esta tarde antes del concierto! ¡Súper! ¡Me pregunto por qué Luke está tardando! ¡Princesa! ¡Busqué en su camerino y en todo el castillo! ¡Y no está en ninguna parte! ¡Luke Estrellas está perdido! ¡Será mejor que llame a los Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Estoy tan feliz de verlos! ¡Hola, princesa! ¡Llegamos tan rápido como pudimos! ¡Rocky! ¡Tú y yo buscaremos dentro del castillo! ¡Sky! ¡Tú busca afuera! ¡Andando! ¡Entendido, Ryder! ¡Muy bien! ¡Me temo que nunca lo encontrarán! ¡Y que el centro de atención será todo mío! ¡No está detrás de esta pared! ¡Sigue buscando! ¡Sky, alguna señal de Luke! ¡Veo algo! ¡Parece un sombrero! ¡Está atrapado en una ventana en la Torre Este! ¡Gran trabajo, Skye! ¡La pared interior de la Torre Este debe estar justo aquí! ¡Rocky, escanea esta pared! ¡Wow! ¡Un ascensor oculto! ¡Es Luke! ¡Está en un cuarto allá arriba! ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Rubble! ¡Sky! ¡Nos vemos fuera del castillo! ¡Voy en camino, Ryder! ¡Garra de construcción! ¡Mi sombrero de la suerte! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Me salvaron! ¡Hola, chicos! Hubiera llamado, pero Sweetie tomó mi teléfono y me atrapó aquí. Pero al menos estás bien. Ahora te llevaremos al concierto. ¡Damas y caballeros! ¡Luke Estrellas! ¡¿Qué tal, Ladrifurgo?! Disculpe la demora, princesa. ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! Un fuerte ruido en la selva asustó a un bebé elefante y su papá. Debemos ser rápidos y sacar al bebé de las arenas movidizas antes de que se hunda más. Para esta misión necesitaré a... ¡Rubble! ¡Rubble a toda velocidad! Y Rocky. ¡Verde es mi color! Y Chase. ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! No te asustes, amigo. Los Paw Patrol están en camino. ¡Un puente de piedra enseguida! ¡Es arena movediza muy profunda! ¿Esto funcionará? ¡Gran idea, Rocky! Si las piedras no funcionan, intentemos con un puente de madera. ¡Gancho! ¡Retrae el gancho, Chase! ¡Gancho atrás! ¡Oh, oh! ¡El bebé es grande! Necesitamos anclar el camión. ¡Gracias, elefante, papá! ¡Rubble, pon ese tronco debajo de él! ¡Yo te soltaré! ¡Cuiden por donde pisan! ¡Buen trabajo a todos! De nada, papá elefante. Solo recuerden, cuando escuchen un ruido fuerte, solo aúyen por ayuda. ¡Bienvenido a los Juegos Vaqueros! ¡Bienvenidos al desafío de los Juegos Vaqueros! Creo que todos conocen a mi compañero, Rusty. ¡Saluda, Rusty! ¡El primer desafío será montar el bronco de metal! ¡Estos dos amigos deben montar su bronco todo el tiempo que puedan! ¡Quién se quede más tiempo será el campeón del desafío de los Juegos Vaqueros! ¡Buena suerte, alcalde Handinger! ¡No necesito suerte! ¡No cuando tengo pegamento! ¡Cuidado, gatito! ¡El pegamento está goteando! ¡¿Qué? ¡Ella no dijo en sus marcas! ¡Alcalde, bájese de esa cosa! ¡No puedo! ¡Mis pantalones están pegados! ¡Rusty, cuidado! ¡Ya! ¡No podemos irnos! ¡No he ganado todavía! No te preocupes, Vaquera Beryl. Arreglaremos todo y traeremos a Rusty en un santiamén. ¿Cómo salvaremos a Rusty y al alcalde Handinger? Con una pata extra de ayuda. Zuma, necesito que atrapes un caballo. ¡A sumergirse! ¡Salvavidas! ¡Buen chico! ¡Ahora te llevaré de vuelta! ¿Pero qué hay de mí? ¡Chase, ahora usa tu lanzador! ¡Lanzador! Si golpeas el motor con este imán, el bronco debería parar. ¡A correr! ¡Ya gané! ¡Ah! Gracias, amigos. Salvaron el show y salvaron a mi caballo. ¡Oh! ¡No fue nada! Siempre que te encuentres en un problema vaquero, solo aúlla por ayuda. Este es mi cómic favorito. ¡Pupinator! ¡Genial! ¡Genial! ¡Juguemos a que somos el Pupinator! ¿Están jugando al Pupinator? ¿Quieres jugar? Hola, alcaldesa Woodway. ¿Está todo bien? ¡Para nada! ¡Pau Patrón! ¡Listos para la acción, jefe Raider! El avión de reparto dejó caer accidentalmente la armadura de la alcaldesa Woodway. Y esta se rompió y cayó por toda la ciudad. ¡Pero ese es el regalo que le dará a la princesa! Por eso tenemos que trabajar rápido. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Necesito que vuelvas a unir todas las piezas con tu camión de reciclaje. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Pau Patrón, entra en acción! Espero que la armadura salga bien. Es lo que todos esperamos. Hola, alcaldesa Woodway. ¡El tren de la princesa acaba de llegar! ¡Oh, dime que la armadura está lista! ¡Véalo usted misma! Saludos, Su Alteza Real. Tenemos un regalo muy especial y único para la princesa. Oh, me disculpo por el escándalo, alcaldesa Woodway. Pero dondequiera que íbamos nos daban una armadura. ¡Hola, alcaldesa Woodway! ¡Tenemos la...! ¡Ah, Ryder! ¿Sabías que la princesa tiene un vagón de tren lleno de armaduras? ¡Wow! Ryder, creo que tengo una idea. Volveremos enseguida. ¡Robble! Tenemos que meter la armadura de vuelta al camión de reciclaje. ¡Oh, un Toppinator! ¡Somos sus fanáticos! ¡Gracias, Pau Patrol! Cuando necesite un regalo especial, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol! Buen trabajo ordenando todo, cachorros. Mañana nos divertiremos mucho en el concurso de vaqueros. ¡Los estaría animando! ¡Oh! ¡Oh! Creo que algo está sucediendo en el corral de los cerditos. ¡Oh, no! ¡Está caminando dormida! ¡Cerditos! ¡Me atoré! Mejor llamo a los Pau Patrol. ¡Gracias, Rubble! ¿Cómo está su pie? Algo lodoso, pero voy a estar bien. ¡Por aquí, cachorros! Rubble, empuja sus bloques de heno para cuidar a la alcaldesa. ¡Ahí está! ¡Chase! ¡Se dirige a donde están Oscar y Gallileta! ¡Entendido, Ryder! ¡Skye, necesitamos un rescate aéreo! ¡Debemos mantenerla alejada del borde hasta que llegue Skye! ¡Chase, sube hasta allá! ¡Botas de succión! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Deténgase! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí, la tengo! ¡Oh, lo siento! ¿Me perdí de algo? ¡Tuve un sueño increíble! Hola, Everest. ¿Qué pasa? El señor Wingnut instaló un sistema de caza inteligente en la cabaña del tío Otis y ahora están encerrados. ¡Ayuda! Eso no es bueno. Vamos en camino. Ninguna cabaña es muy inteligente para un Pau Patrón. ¡Sí! ¡Están aquí! Marshall, sube tu escalera hasta allá. ¡Enseguida! ¡Escalera! ¡Hola, Ricky! Sube y entra a la cabaña. Este cachorro va a subir. Y a entrar. Gracias, tío Otis. ¡Wow! Hace calor aquí. ¿Dónde está el panel de control? Yo que tú lo llamaría al panel fuera de control. Quitaré el panel frontal para ver cómo apagarlo. ¡Uf! ¡Desarmador! ¡Cuidado! ¿Sabes? Le agregué la opción antiapagado. Déjame desactivársela. ¡No, espere! Modo vacaciones activado. ¡Vamos, cachorros! ¡Sigan esa cabaña! ¡Oh, oh! Tenemos que detener esa cabaña. ¡Miren! Everest, usa tu gancho triple para reducir la velocidad. ¡Gancho triple! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! Ahora aprieta los frenos. ¡Bien! ¡Ahora, jala! Esperamos que haya disfrutado sus vacaciones. Lamento haber estado a punto de lanzar tu cabaña por un acantilado. Ah, está bien. La verdad es que me gusta muy bien sin los sofisticados artilugios. Gracias por salvarnos a mí y a mi hogar de baja tecnología. ¡Oh, patrón! De nada. Siempre que su cabaña se vuelva inteligente, solo aúye por ayuda. Alcaldesa Woodway, ¿se encuentra bien? Olvida a la señora sobre la estatua de gallina, porque Bahía Ventura ahora le pertenece a la pandilla Rob-Rob. ¡Pandilla Rob-Rob! ¡Pandilla Rob-Rob! No hay pandilla demasiado difícil para un PAW Patrol. ¿Cachorros? La única forma de detener a esos cachorros es con los Motopabs. ¡Miren esto! ¡Cachorros, démosle la bienvenida al primer gato miembro de los PAW Patrol! ¡Wild Cat! ¡Súper! ¡Sí! ¡Estamos muy bien! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esa debe ser la casa club de los Motopabs! ¡Sería bueno ir hasta allá y aplazarla! ¡Se dirigen al desfiladero! ¿Listo, Wild Cat? ¡Miau! ¡Impulsores de mega velocidad! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Se dirigen a un desfiladero! ¡Lo hice! ¡Hacé, se hace, Wild Cat! ¡Ahora ve si puedes detenerlo usando las bolas de lana! ¡Entendido! ¡Miau! ¡Lanzador de bolas de lana! ¡Buen trabajo, Wild Cat! ¡Sabía que podías hacer ese salto! ¡Te felicito! ¡Fue genial! ¡Qué gran rescate! Hola, Carlos, Tracker, ¿qué pasa? ¡Alguien va a destruir toda la selva para construir una pista! ¡Quién quiera que sea, tiene el Pau Patroller y está cubierto de manchas de cheetah! ¡Oh, la cheetah! ¿Qué vamos a hacer, Ryder? ¡Cachorros, conozcan el nuevo Pau Patroller! ¡Pau Patroller, listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Perrobot, llévanos a la selva! ¡Voy a derribar todos los árboles! ¡Oh, ese es el árbol más grande que he visto! ¡Si derribo ese árbol, aplastará toda la selva! ¡Chita por la victoria! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Parece que se dirige hacia este árbol gigante que está justo enfrente! ¡Debemos detenerla antes de que derribe ese árbol! ¡Perrobot, en reversa hacia ella! ¡Rápido, Rubble! ¡El gancho de remolque! ¡Listo! ¡Perrobot, máxima potencia! ¡Debemos salvar a Cheetah! ¡Cables! ¡Gracias, Ryder! ¡Tú y los Pau Patrol salvaron la selva! ¡Siempre que una Cheetah tramposa quiera derribar tus árboles, solo aúlla por ayuda! ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Siempre que nada los miremos! ¡Listro!